Como Gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Y haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana. De esta forma culminaba uno de los episodios más complejos frente al proyecto que había aprobado el Congreso y que permitía el retiro por tercera vez del 10% de los montos ahorrados por las AFPs. Desde el patio en el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera se pronunciaba con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, institución que decidió no admitir el requerimiento entregado por el Gobierno, petición que desde el Ejecutivo pretendía frenar el retiro de los fondos de pensiones, por lo que el presidente Sebastián Piñera manifestó respetar y aceptar la decisión final del TC, pese a que no la compartía y que promulgará la reforma aprobada por los parlamentarios, permitiendo de este modo que las personas puedan retirar nuevamente parte de sus dineros de las AFPs. Pero, ¿qué sucederá con el proyecto que envió el Ejecutivo para retirar montos de las AFPs en contraste del ya aprobado por los parlamentarios? Retiraremos hoy nuestro proyecto que permite un retiro del 10% de los ahorros previsionales. Sin perjuicio a lo anterior, en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías. Primero, permitir el retiro de un bono de 200 mil pesos a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional y por lo tanto no tienen nada que retirar con la reforma aprobada por el Congreso. Se retira el proyecto enviado por el Ejecutivo y se enviará otro para ayudar con un bono de 200 mil pesos a cerca de 3 millones de afiliados que no tienen dinero dentro de sus cuentas. La diputada San Antonina, Camila Rojas, se refirió al rechazo de la admisibilidad en el requerimiento entregado por el Gobierno y al anuncio del nuevo proyecto. Hemos tenido noticias finalmente de este tercer retiro que la semana pasada fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las noticias son que el Tribunal Constitucional rechaza esta petición que había hecho el Gobierno de declarar el proyecto inconstitucional y el Gobierno además ha anunciado durante esta tarde que se promulga hoy mismo. Eso significa que el tercer retiro va a ser ley, que quienes tienen fondos van a poder hacer un nuevo retiro del 10%. Además, este proyecto incluye a las rentas vitalicias y además el Gobierno ha anunciado que va a ingresar un proyecto nuevo, otro proyecto para discusión en el Congreso sobre un bono de 200.000 pesos para aquellas personas que estén con los fondos en cero. Por otra parte, el senador del Partido Revolución Demócrata, Ignacio Latorre, comentó que lo más prudente por parte del Ejecutivo era promulgar el retiro desde los fondos de pensiones, el que se podrá hacer con un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF. Creo que lo más prudente es lo que hizo finalmente el presidente Piñera en términos de promulgar el tercer retiro del fondo de pensiones y ahora enviar al Congreso una ley corta para los beneficios sociales vinculados a los 3 millones de personas que no tienen saldo en sus cuentas individuales, los 200.000 pesos, pero sin letra chica, sin seguir profundizando la lógica de la capitalización individual y de fortalecer el negocio fracasado de las AFP. La diputada del Partido Comunes, Camila Rojas, destacó al sector portuario y a todos quienes se movilizaron, ya que de esta forma se presionó al Ejecutivo para que firmara el tercer retiro. En el caso de San Antonio y a nivel país, destaco al sector portuario y su compromiso con esta causa. Se sumaron otros sectores estratégicos, entre ellos los trabajadores del cobre, y creo que eso ha tenido evidentes efectos en el día de hoy. Así que el tercer retiro va y esperamos que desde los próximos días las personas ya puedan hacerlo efectivo. Ignacio Latorre, senador del Partido Revolución Demócrata, apuntó que este hecho fue gracias al triunfo del pueblo movilizado. Esto fue un triunfo del pueblo movilizado, de las y los trabajadores movilizados esta semana, portuarios, trabajadores del cobre, la CUT, la ANEF, la Coordinadora Nomás FP y las pobladoras. Y también de la unidad opositora en el Senado que hizo prevalecer lo que votamos en el Congreso Nacional. La nueva ley deberá ser publicada en el diario oficial este jueves 29 de abril. Por otra parte, los afiliados que tengan menos de las 35 UF podrán hacer el retiro total desde sus cuentas. Y desde la Asociación de AFPs informaron que el trámite de retiro se podrá hacer desde el próximo lunes 3 de mayo a contar desde las 9 de la mañana.